Estamos filmando Corra, corra Muy bien Johnny Si Vamos Johnny a la izquierda Muy bien Johnny Vamos después con la derecha Uh Uh Sigue conmigo a la derecha ¿Cabría ya la camarita Johnny? Eso Présteme aquí la camarita Johnny Vamos a abrir el pantalón Insultalo Johnny Que belleza ¿Está como en la silla? Excelente Listo Respire profundo y recuestas un poquitico si quieres Vale Excelente ¿Cómo se siente Johnny? Excelente Excelente Uh Listo ¿Vas a la batería de la cámara Johnny? Eso es el recuerdo papá Es que vale la pena tener Vamos conmigo a la derecha Vamos conmigo a la derecha Si mantengas inclinado ahí a la derecha todo el tiempo Johnny ¿Quién van a ponerlo? Bien Vamos conmigo a la derecha Vamos conmigo a la derecha Aquí quedamos para medio ¿Se siente? Sí Tengo un parque Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I'm over here. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.